Bueno, vamos a ver el juego de absorber. Al principio tenemos todo de espera y va a haber unas poquitas notas del principio y hay que ver cómo contrasta con la melodía, con lo que se venga haciendo, que es solamente la cuarta al aire y el dos de la tercera. Si el compás va a estar en tres tiempos, va a ser un, dos, tres, un, dos, tres, cada tiempo dividido en tres, entonces nosotros eso tenemos silencio y dos corcheas, o sea, un, pam, pam, y luego silencio y la negra, si me queda un, chan, 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 y después tres de P de nuevo. Ahora, a uno tenemos melodía, si, dos de la tercera, cuarta al aire, tres de la quinta y cuarta al aire. Ahora vamos a tocar todo fluido para ver el ritmo. Después, siguiente grupo es dos de la tercera, al aire, tres de la cuarta, tres de la quinta, dos de la cuarta y al aire. Entonces, esa primera mitad me queda, un, dos, tres, un, un, dos, tres, un, dos, vamos. Ahora, el compás que sigue, vamos a ver que empieza en silencio de corchea, o sea, que tengo silencio y luego viene toda esa bajada, si, de dos de la tercera, cero, tres y cero a la cuarta, tres de la quinta y vuelvo al tres de la cuarta. Esa entrada va a ser después del uno. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahora en quinta y sexta. Dos y tres. Al aire quinta. Y termina entre cuarta y quinta. Ahora, lo que es el rajeo en la dos, Fijémonos que el ritmo va a ser negra corchea. Sí, que se va a repetir en re, ese negra corchea, una, dos, tres veces. Y en la cuarta va a cambiar en la rítmica y entra el sol, la G. Entonces me queda uno, dos, tres. Y ahora re, re, sol. ¿Sí? Lo hago de nuevo. Uno, dos, tres, re, re, sol. Y otra vez. Un, dos, tres, re, re, sol. Y ahora le damos un puntillo. Re, si bemol. Que si no queremos hacer el si bemol con sequilla. Y el casillero tres de segunda, de tercera y cuarta. Este si bemol, lo que podemos hacer desde este re menor, subir al casillero tres de la tercera. Entonces ahí es más fácil la negra con puntillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora lo mismo. El fa que viene, podemos hacer el fa más sencillo de sequilla, dos cuartos y dos de la tercera. Tres de la cuarta, un fa cortito. Fa, fa, fa. Y el sol puede ser dos casillero más arriba. ¿Sí? Fa, 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 sol. Fa, 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 fa. Y el que lo quiere hacer más entero puede ser sequilla. Fa, 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 sol. Y paso el compás 34. Que es el mismo ritmo entre re, 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 sol. Ahora B1. Negra con puntillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y dice re menor séptima. En realidad ese re menor séptima es sequilla así. Dos de la tercera y tres de la sexta. Entonces me queda un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora la menor. Re mayor. Y mi mayor. Rasgueo lo vamos a hacer en principio. Bajo, arriba, abajo. ¿Sí? Abro todas las cuerdas y luego gane el grave. Arriba, abajo. Y cuatro veces bajo, arriba, abajo, arriba. Re menor. La y mi. La. Y el mientras después el chasqueo la. Fa, fa, fa. Si son tres negras de fa. Y queda todas las redondas. Re menor. Mi menor. Y ahora en la mayor el ritmo va a ser la. La, la, la. La, la, la. La, la. ¿Sí? Otra vez el ritmo de la. Me queda. La, la, la. Las corcheas. Corcheas. A tres. Mismo rasgueo alternante de reído. La, la, la. Esa negras que están ahí con puntillo. Uno de la quinta y tres de la cuarta. Y lo mismo sube dos casilleros. Y sigue el regio. Re, do. Sol menor con. Negra con puntillo. O sea. Un, dos, tres. El si de mol. Con bajo en do. Que lo vamos a hacer creo que desaparecía en la segunda. Hoja. Sí. Lo hace. Acá. El si de mol con bajo en do. Es una cejilla. Tres. O sea. Me quedó el sol menor. Cejilla tres. Fa con rasgueo sol. Con clavo sol. Ahora mezcla con mi. Re menor. Lo mezcla con la. Lo mezcla con el la. Y ahí termina la primera. Bueno. Bueno. Segunda hoja. Sigue mezclando el regio de re menor y la. Y luego en el la cinco va a aparecer la melodía que hicimos antes. Pero pasa a la octava. Lo arranca en el quince. Y en el veintitrés, veintiuno, veintitrés. Entonces me queda. Vamos a ver. Eh, perdón. Quince. Trece. Once. Veintiuno. Diez. Que es el primer regio. Y vuelvo al tres de la segunda. Entonces ahí en la cinco me queda. Un. Do. Tres. Un. Un. Tres. Un. Una cuerda. Veintitrés. Veintitrés. Veintiuno. Vuelve el once. Y ahora al aire. Segunda y tercera. Toda la tercera. Y termina en tres. Tres. Entonces. De ese silencio me va a quedar. Un. Do. Tres. Un. Un. Do. Tres. Un. Un. Do. Tres. Un. Fara en B2. Negras con puntillo. La. Re menor. Blanca. La menor. Re mayor. Y el ritmo de vuelca. Si después aparece el mismo la mayor. En AC van a aparecer los mismos acordes. Y lo único nuevo es la coda. Que va a ser un punteíto. Acá súper agudo. Que lo vamos a hacer en el diez de la primera y el ocho. Luego el diez de tercera segunda. Doce de tercera. Diez de cuarta. Perdón. Sí. Diez de cuarta. Y doce de cuarta. Que va a volver al diez de la segunda. Doce de la tercera. Diez de la tercera. Doce de la cuarta. Diez de la cuarta. Diez de la tercera. Y terminan diez de la cuarta. Parece un lío todo decirlo así. Lo mejor es que lo noten de lo que se ve ahí en la tablatura. Y leerlo de ahí. Y lo escuchamos al ritmo. Entonces nos queda. Un, do, tre. Un, do, tre. Luego viene la cejilla tres. Blanca. Y rasgueo de re menor como mezcla con do. Y ahí terminas el re menor. Y ahí terminas el re menor.